Bueno, Juan Peña de la Salva de Batalla Subversiva Caribe. Actualmente dentro del programa social que lleva a cabo la Salva de Batalla Subversiva Caribe está la de combatir la guerra económica que actualmente se lleva a cabo en el país comenzando desde las bases que sería en este momento toda la sala de batalla. Nosotros aquí estamos llevando estos programas de distribución de alimentos a las comunidades a los diferentes sectores, no solamente al área que compete a la Salva de Batalla sino fuera del área de acción de la Salva de Batalla también llevando hasta distintos municipios en los cuales hace falta que se le atienda en cuanto a la distribución de los rubros alimenticios y otros productos, otros rubros. En este momento está aquí administrando la parte de harina, papel, aceite, productos que llegan que se le distribuya a la comunidad al precio justo, al precio que llega a llevar el combate de la especulación combatiendo la especulación, el acaparamiento, la falta de distribución de alimentos. Es cuestión de honor de la Salva de Batalla Subversiva Caribe, llevar adelante este proceso de distribución porque de esa forma estamos prestando, dando nuestro apoyo, poniendo nuestro granito de arena para que salir victoriosos en esta lucha, que no sean otros países, como países de repente Norteamérica en los cuales hay aportaciones diferentes para desestabilizar el país pero tenemos que hacer todas las comunidades unidas, todos de la mano, con un solo propósito que sería el de nosotros como venezolanos, sacar adelante a este país, combatiendo lo que tengamos que combatir siempre tomándonos de la mano, espalda con espalda, cubriéndonos y aportando nuestras ideas nuestros conocimientos para que esto sea victorioso, esta lucha. Aquí la Salva de Batalla lleva de la mano con el gobierno nacional, estatal y municipal lo que es la distribución, registro y buen movimiento de la distribución de alimentos que hasta este momento estamos recibiendo aquí en la Salva de Batalla Subversiva Caribe.